Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Los utensilios de cocina de acero inoxidable arendo ahora a un precio asequible. Diseño moderno en línea con un funcionamiento intuitivo. Técnica probada para un desayuno sano y exitoso. Tostadas con comodidad. La pantalla del Frucost te muestra exactamente cuánto tiempo sigue el proceso de tostado actual. Tiempo restante. En el compartimento de la tostadora de ranura larga puedes tostar dos rebanadas una al lado del otro, y con el soporte plegable para panecillos también baguettes, bagels y panecillos. Gracias al ajuste de seis niveles de tostado, conseguirás un tostado óptimo en cada tipo de pan. Equipado con carcasa de doble pared y bandeja recoge migas función de calentamiento y descongelación. Seguridad comprobada. El hervidor de agua elegante se ha desarrollado con el enfoque en la máxima tolerancia para la salud. No contiene plastificantes, va, y no libera micropartículas de plástico. Acero inoxidable sus barras AE304 apto para alimentos, elemento calefactor oculto, fácil limpieza de la carcasa interior y la placa de cocción, indicador de nivel interno. Diseño de doble pared, 30 minutos función de mantenimiento en caliente, protección de ebullición en seco más protección contra sobrecalentamiento, seguridad comprobada. Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web comprarmejorestop.com para que veas las últimas novedades en distintas categorías.